¡Vosé! 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 Ay, mujer, échate en todo como ves Esa historia es al revés Tú lo sabías también Ay, mujer, dime por qué le dices tú Que de ti me aproveché Sin labial la perfecto Esa poquita la deseo 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 ¡Eso! y 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